Buen día, buen día. ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Cómo están? A veces hago el esfuerzo mental de querer percibir, sentir, imaginar sus respostas, imaginar para el cenario, estar en la cocina tomando mate, en el taxi, en el colectivo, en la calle, ahí, donde estén, buen día a todos. Bueno, como yo volví en la noche oscura del coronavirus, y uno trata de entender qué carajo pasa en la realidad argentina, lo mejor es levantarse tempranito, poner Radio Mitre, escuchar a Longori, y ahí va a tener la agenda de la derecha neoliberal conservadora pro norteamericana. Cuando uno necesita entender en qué está la Argentina, o qué pasa en la Argentina, hay que ir a los medios hegemónicos a ver qué pasa, a escucharlo. Y lo escuché. Y bueno, Longobardi arrancó denostando a los funcionarios de salud de Nación y de Provincia de Buenos Aires. A generos de celebración y a traeplano, ¿no? Acusándolo de unos tratamientos de insolventes de mierda, 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 mierda. Por supuesto, al decir de Longobardi, en cada uno de los, la atención y la propuesta socialista de la revista. Digo, una política de la revista, denostar a los ajenos y enfrentar a los propios. Los ajenos son los del frente de todos, los propios son los matristas de también. El segundo tema que agarra con fuerza es, pide que Venezuela sea declarada una dictadura. Y le parece insuficiente el planteo de Solá, que dijo que Venezuela era un planctario. Planteo pelotudo de Solá, hay que decirlo con toda claridad. El clinarismo no respalda las declaraciones del canciller. Nosotros creemos que la revolución bolivariana está hackeada por el imperio norteamericano. La única intencionalidad que tiene para con Venezuela es volver a robar el petróleo. El petróleo que en la Cuarta República, antes de esta vez, Estados Unidos se llevaba de Venezuela a 6 dólares del barrio. Entonces, siempre hay algún argumento para tratar de macartear a Venezuela, como otrora lo hacían con Cuba y con tantos otros. Como Alicia Castro salió a cruzarlo, al canciller Solá, mi querida amiga Alicia Castro, talentosa, brillante, comprometida, una mujer extremadamente culta que, paradójicamente, viene del sindicalismo combativo de la Asociación Argentina de Aeronaveantes, el sindicato del cual fue de muchos años en el sindicato general. Dijo dos cosas que me parecieron una canallada. La primera dijo que ponía en tela de juicio a Alicia Castro porque ella alguna vez había tenido alguna relación algo así como de amante del general Hugo Chávez. Y segundo, que por esta posición hay que retirar el pliego y que no hay que nombrarla embajadora argentina-Rusia. Primero, ¿quién carajo es John Bobardi, no? Segundo, me parece una opinión de poquísimo calibre político y de poco hombre es que descalificar a una mujer por sus relaciones personales, ¿no? Una cosa bien desarete, bien dañada, ¿no? Por supuesto, Marcelo Longobardi defendió a los buitres, a los tenedores de bonos argentinos, que por supuesto están en contra del desarrollo y el crecimiento argentino, y defendió particularmente al fondo norteamericano BlackRock, ¿no? Defendió a BlackRock. Como corresponde a la agenda de la derecha, defendiendo intereses antinacionales, que atentan vivientemente contra el progreso de nuestra sociedad, el progreso económico fundamentalmente. Ahora, este... ¿Cuántas arcas de pelotudos has, es? Escúchale, eso sí, el más mínimo espíritu crítico. Sin parar la oreja y decir, loco, ¿a quién defiende este tipo? ¿Qué intereses defiende? ¿Qué tienen que ver los intereses que este tipo defiende con mis intereses? Por supuesto, defiende la privatización de Desur, el pésimo desempeño de Denor, ve como una amenaza la estatización estratégica de los servicios públicos, servicios públicos que el matrismo se encargó en su momento de dolarizar sus tarifas y jamás mejorar un solo servicio, y hoy, sobre todo el de sur, lastima a sus usuarios con los cortes permanentes en medio del invierno más cruel, ¿no? Es una defensa de Polka, del quiebre de Polka, una empresa subsidiaria del Grupo Clarín, que está dejando sin laburo y sin el pago de sus salarios a centenares de artistas argentinos en medio de una lluvia de críticas. Claro, había pasado ya una hora de escuchar semejante porquería, semejante basura, y entendí que estaba la Argentina. La Argentina está peleando por sobrevivir a la pandemia, una pandemia que parece acertarse a su pico más alto y que uno no entiende por qué carajo en este momento el pico más alto se aflojó todo, los controles, la cuarentena, la conciencia ciudadana, en una actitud casi, casi suicida. Y sigo diciéndoles, me preocupa la salida. ¿Qué vamos a hacer con 15 millones de argentinos que quedaron literalmente afuera, que fueron arrasados por la pobreza, por la pandemia, por el desastre? Por supuesto, Longo Barbie va a tratar de decir permanentemente como metamensaje que la pandemia es culpa de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, afortunadamente está Radio Rebelde, este programa, acá estamos nosotros, para poner blanco sobre negro tanta mierda, tanta basura, para decirle que no estamos dispuestos a rendirnos, que no estamos dispuestos a que manocenan nuestros dirigentes y los maltraten, que no estamos dispuestos a morir, a morir mansamente, sin resistirnos hasta el final. Alguna vez hice el maravilloso camino entre Cusco, el mismo lugar donde mataron a Tupagamaro, a Tupagatari, entre Cusco y Macu Picu. En ese camino pude entender el sentimiento más profundo de un pueblo que luchaba por su liberación. Lo estaco con toda la fuerza de la memoria y de la mística argentina al general Belgrano cuando propuso que el primer emperador del continente tendría que ser un inca. Digo, más allá de lo acertado, cuantas cosas hay que tener en el corazón para reconocer que de afuera siempre nos vino la tragedia. Siempre nos vino la tragedia. Mezclada. Mezclada como el agua y el barro. Los convoco a estar unidos, a estar conscientes, a estar con la cabeza despierta, con el espíritu crítico alto. Los convoco a la vida. Los convoco a enfrentar la muerte. En cada rincón, en cada hora, a cada momento, con cada personaje. Siempre la vida. que tengan un buen día hasta mañana o hasta el lunes y que tengan un hermoso fin de semana a pesar de todo. chau. 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 Gracias por ver el video.